¿Qué es el proceso? Así que entre hoy y mañana los colombianos y el mundo entero conocerán los textos de los primeros puntos del proceso de paz que se han acordado en la mesa de negociaciones entre el gobierno y las FARC en Cuba. Va a ser todo inclusive más transparente de lo que ha venido siendo hasta el momento para darle más confianza a la gente, al público en general y a la población colombiana en particular. Para que vean que lo que se ha venido negociando equivale casi que exactamente a lo que se ha venido informando. El mandatario dijo además que el tercer grupo de víctimas llegará a La Habana a comienzos del próximo mes de octubre y que el proceso de paz va avanzando y está sólido. Por otra parte, el jefe de Estado sostuvo encuentros bilaterales con el presidente de Bulgaria, Rosen Plefneliv, y la primer ministra de Noruega, Elsa Solberg. Y en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas se realizó el homenaje a Gabriel García Márquez. En el evento participaron el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, el hermano de Gabo, Jaime García Márquez, el biógrafo del Nobel, Gerard Martin, y el escritor colombiano, Juan Gabriel Vázquez. Todos evocaron la importancia del escritor colombiano y su obra, además de su impacto en este continente desde el punto de vista literario. En nuestra página web www.presidencia.gov.co encontrará más detalles de estas noticias del gobierno nacional. Los esperamos en la próxima emisión del Sistema Informativo del Gobierno. ¡Gracias!